3, 4, 3, 2, 1 Todo lo que sabe de quién soy Nada que pudiera no saber No me preocupa que en las calles haya tantos secretos de voz en voz Son millones que abren la cabeza La misma pregunta que tú Son millones que abren la cabeza La misma pregunta que tú dando Hey, hey, hey Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todo lo que es y todo lo que no soy En los cantos de las águilas En todo el código animal Oh, 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 oh Hueso es una fiesta Tantas piso de las mentes Mías, no sabientes Todo lo que dice es del diablo Y todo lo que vive es del dinero Y yo El sendero, el sendero de la vida Lo quiero contigo El sendero, el sendero de la vida Lo quiero junto a ti Y ando en el caos Y ando en el caos Y ando en el caos Y ando en el caos